¿Qué provoca la diversidad? ¿Qué provoca que sean diferentes? Darwin no lo supo. Más o menos en la misma época, un monje en el este de Europa sí supo. ¿Por qué? ¿Quién fue? Mendel. Mendel descubrió que había algo a lo que él llamó genis. Por cierto, hay algo que hace que estos sean diferentes y a eso los llamo genis. La unidad de campo. En Italia. ¿Pero de qué estaban hechos los genes? No lo supo. Todavía hasta la primera mitad del siglo XX no se sabía de qué estaban hechos los genes. Ya a finales del siglo XIX se desarrolla la química orgánica bueno, a mediados del siglo XIX la química orgánica a partir de ahí entre la mitad y al final del siglo XIX se desarrolla la bioquímica. Se descubren azúcares, líquidos, proteínas como componentes de seres vivos. Rosas y los nucleicos también se descubren a finales del siglo XIX pero todavía hasta la década de los 30 no se sabía de qué material químico biológico eran los genes. Si eran proteínas lípidos azúcares así nucleicos aunque muchos resultados experimentales sugerían que o eran proteínas o eran ácidos nucleicos. Finalmente Oswald Ivery investigador británico descubre en estudios con bacterias que son que los genes están hechos con ácidos nucleicos. Y de ahí el resto de la historia bueno, pasos a través de la Segunda Guerra Mundial pero que interrumpió la investigación de esa naturaleza los esfuerzos de investigación se dedicaban principalmente a los esfuerzos bélicos de las naciones terminan la Segunda Guerra Mundial y se rescatan esas líneas de trabajo y es por eso que en la década de los 50 se descubre la estructura del ADN el código el código genético etcétera 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 ¿bien? Lo cual por cierto lo descubrió un físico si Ivery era no recuerdo si era médico o químico no recuerdo pero ¿por qué? el físico y el químico ¿no era ese qué? No, no Avery el descubridor de la naturaleza del genio la naturaleza química del genio ácido nucleicos no los descubridores de la estructura del ADN fueron cuatro Rosalind Franklin Maurice Wilkins Francis Cliff y James Watson de esos cuatro tres eran físicos los que ya murieron la primera que muere es Rosalind Franklin muere por leucemia por eso no recibe el premio 9 el premio 9 no se otorgaba hasta el año pasado no se había otorgado jamás póstumo porque es un premio con un cheque y es para el que hace el trabajo no para los herederos así que pónganse a trabajo Maurice Wilkins y Francis Cliff también son físicos ya fallecieron los dos y el único sobreviviente de ellos es James Watson el cual es biólogo regresado a la Universidad de Chicago como ornitólogo sin embargo su doctorado lo hace en bioquímica y no para hacer bioquímica de aves ya se orienta al trabajo en bioquímica de proteínas y ácido nucleicos y es en una estancia postdoctoral que va a Europa a trabajar al Cavendish y es su visión como biólogo la que permite atar los cabos de los datos que habían obtenido los físicos los físicos también había químicos trabajando en problemas como Linus Pauling en los Estados Unidos Linus Pauling de hecho publica un artículo en el que reporta una estructura de triple L donde están las bases públicas y clínicas unidas a través de los fosfatos que están por el medio de la triple L y las bases hacia afuera la estructura química estaba bella era una bella hipótesis distribuida por un horrible dato experimental que es la reproducción biológica salvo la esporulación y la gemación todos los procesos de reproducción biológica incluso los asexuales son matemáticamente binarias y una base dos hay nenes y hay nenas en la reproducción sexual dos tres ya es multitud habrá otras cosas con la reproducción Dios no entonces eso ya era un dato importante ya como tres cédices si la herencia tiene que repartirse entre dos ser aportada por dos se nota que Pauling era químico de biología no tenía ni idea y a pesar de eso fue fue premio no ves dos veces la primera vez de química por el instrumento de la estructura de la hélice de las proteínas y después el premio de la paz por el activismo pacifista y es quizá el hecho de que Watson era biólogo y por cierto en la Universidad de Chicago incluso lo corrió de la clase de química y le prohibió volver a tomar clases de química porque en alguna ocasión estaba incendiando la verdad entonces era muy ignorante en química y eso le permitió sugerirle a Crick que la relación que ya se sabía que había de una proporcionalidad entre bases púricas y pirimídicas había una equivalencia de proporcionalidad debería dar lugar a que se unieran las bases púricas y pirimídicas por pares entre ellas a través de puentes hidrógenos los químicos decían pero estás loco es que no se pueden unir no hay forma en la que se puedan unir los puentes hidrógenos que tú dices que no se encuentran en el libro si tú crees tan mal no los que estaban mal eran los químicos las bases púricas y pirimídicas presentan el fenómeno de la tautomería espero que ya lo hayan visto en su curso de química orgánica si no preguntan a sus profesores que es la tautomería la tautomería es el factor que define la forma en la que se unen las bases púricas y pirimídicas para formar los puentes hidrógenos que le dan estabilidad a la doble hélice y que a su vez le dan estabilidad ya en el proceso de transcripción a la ARN a los codones de ARN de transferencia con el mensajero esos puentes de hidrógenos son fundamentales y estaban en esa época recortados como las estructuras más probables de esas bases públicas y pirimídicas unas estructuras que no embonaban por puentes hidrógenos entonces cuando Watson consulta el libro de químicas de las estructuras y se da cuenta que unen perfectamente pero eran las que los químicos habían descartado por cuestiones de estabilidad del pH entonces la unión y estabilidad depende también del pH pues también es importante entender la química de los fenómenos biológicos en la molecular entonces continuamos con la física biológica ah les decía hay especies de peces que cuando todos los peces se reproducen sexualmente ponen huevos los huevos se forman a partir de la fertilización del óvulo de la hembra del huevo que pone la hembra por el esperma del pez macho y muchos peces ponen los huevos en el mar dicen que la vida es más sabrosa pero también muchos otros peces se alimentan de huevos de pez les gusta el caviar son peces muy finos es la cadena trófica la cadena alimentaria entonces imaginen que hay algunos peces que se acercan a la orilla de la playa y ponen los huevos en la arena ¿cómo será que será necesario para que esos peces se vean protegidos de la depredación por otros de que sean ponidos por otros peces pues que si pongo los peces justo en la marea alta los pongo en la parte más arriba de la playa baja la marea y ya no hay peces para que se coman a los labiolecillos sube la marea y los pececitos se van a ojo en el oleaje la luna ha sido un factor o la fuerza de atracción gravitacional entre la luna y la tierra y el efecto sobre los cuerpos de agua ha sido un factor que ha seleccionado algunas especies de peces favorablemente los que ponen los huevos arriba de la playa sobreviven preferentemente por supuesto también hay factores numéricos mientras más huevos pongan es más probable que algunos sobrevivan ¿y eso no afecta también a los peces? me creas que no sé y no me lo he preguntado ¿qué te puede decir si lo investigamos de aquí a de aquí a mañana está medio pesado pero no lo puedo hacer para la punta de mano lo que sí se observa por ejemplo en el caso de otros planetas como puede ser Júpiter y Saturno no es tanto la fuerza gravitatoria del Sol porque está muy lejos no es tema del curso pero vamos a poner aquí la ecuación de la fuerza de gravedad a pesar de que es importante ya vimos que la fuerza de gravedad es importante en el efecto que tiene ha tenido en la evolución de la vida en la Tierra y parece que en lo que sería el futuro de la humanidad también va a ser necesario que las y a lo mejor así nos llaman una modificación en el curso de física biológica habrá que estudiar con mayor detalle los efectos de la fuerza de gravedad S subíndice G es igual a la constante G que multiplica al producto de las masas para que sean diferentes una M mayúscula una M mayúscula suponemos que una M es mayor que la otra entre el cuadrado de la distancia que los separa de estas dos masas pues sí el Sol es muy grande y Júpiter también por lo tanto la fuerza de gravedad sería muy grandota pero disminuye en forma cuadrática respecto a la distancia fíjense que te alejas un poco y ya no se siente o se siente mucho menos bueno si no se siente como para que Júpiter y Saturno sigan orbitando alrededor del Sol pero no es tan grande la fuerza como si estudiaran a la distancia de 150 millones de kilómetros que con esta la Tierra al mismo tiempo el jalón que le daría la masa de Júpiter al Sol también sería notablemente más importante más grande no es tanto por la fuerza de la presión gravitatoria entre Marte entre el Sol y Júpiter sino es más bien la fuerza de centrífuga de la rotación de ambos planetas hace que sean no esferas perfectas sino todavía más oblongos es decir más ovalados más huevoides aunque con una circunferencia ecuatorial bastante homogénea que por ejemplo que la Tierra porque son gases entonces sí las fuerzas las fuerzas en general fuerzas gravitatorias podemos suponerlo fuerzas centrífugas provocan una distribución distinta incluso en masas gaseosas lo que sí se ha observado a través de telescopios y radiotelescopios es que cuando la fuerza gravitatoria es muy grande y la está suficientemente cercana entre masas por ejemplo estrellas binarias si se observa que incluso alguna estrella está su masa de plasma está orientada o jalada hacia la dirección radial de la órbita del centro de gravedad común entre ambas estrellas e incluso hay estrellas binarias que son están formadas por estrellas neutrón o de plano hoyos negros que están acompañadas por otra estrella y se ve que la estrella más grande por ejemplo la estrella neutrón o el hoyo negro literalmente está comiendo el gas o plasma de la estrella compañera entonces de que si son modificados los gases por las fuerzas de gravedad eso es un hecho profesor por ejemplo en esa fórmula si la masa del sol bueno más bien cualquier de esas dos ¿tu masa y la del sol? ¿tú jalas al sol? bueno no me refiero a que cualquier de esas masas si llegara a aumentar entonces quiere decir que la gravedad cambiaría sí ahora ¿cómo le das para aumentar la masa? por ejemplo con una esteroide que choque contra el sol o aumentar o sea o uno muy muy grande bueno tenía que ser algo más grande que un asteroide por con esta vez no bueno más bien un planeta mucho más grande el planeta es un pitaco de cotorra entonces modificaría todo todas las por eso que todos los planetas se moverían como que en otro si podríamos decir que cada que las agencias espaciales terrícolas lanzan satélites o sondas al espacio disminuye la masa de la Tierra obviamente ¿cuánto pesan las viajeros? ¿cuánto pesan las pioneros? ¿cuántos pioneros? alguien decía no el satmex 6 pesa 9 toneladas sí pero 9 toneladas comparado con la masa de la Tierra es más chico que un granito de adolescente ¿cuánto pesa 9 toneladas ok bien este continúa por si nos va el tiempo el tiempo no se va vamos viajándome ok entonces esto fue respecto a la 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 Newton llega a la conclusión de que la esa no porque le cayó la manzana en la cabeza no porque se haya preguntado directamente el por qué la luna se queda y no cae no porque encontró una correlación siguiente las órbitas de la luna y las mareas eso está perfectamente descrito por ejemplo en el librito que les he mostrado del sistema del mundo incluso les voy a dar todo lo pueden conseguir en internet en pdf para que de ahí estuve bueno de aquí vámonos a a lo que seguimos con las fuerzas ya que seguimos con las fuerzas ahí está les digo que obvio como el que no a mí es ok correcto ahora regresando a las leyes de Newton esto de ah si me acuerdo esto vamos a ver si tendríamos que ver la ya ya mencionamos un caso o un tipo de casos en los cuales la la física determina la evolución biológica hay efectos en los seres vivos en la vida bueno hemos hablado también de la inercia la inercia que es lo que no es que no es que no tengo que preparar no tengo que preparar es en no 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 Gracias.